Garganta con arena se llama la canción compuesta para Goyeneche. ¿Cómo se siente eso? Se siente queriéndolo al polaco como primera medida. Como segunda medida, yo trabajé muchos años con el polaco. Hace tres años que vengo trabajando con él constantemente. Hace 20 años que soy amigo de la familia. Y todo eso me da una pequeña licencia como para saber más o menos cuál es la personalidad del polaco. Y aparte, ¿es parte del nuevo álbum que vas a presentar? Sí, además no es parte, es el tema de bunda, ¿no? del álbum. El álbum se llama Soy un tango y bueno, de punta va Garganta con arena. Son todos tangos, no son tangos, aclaro que no son tangos, sino que son tangos, canciones, tango baladas. Es una nueva inquietud que hay musical como para documentar el Buenos Aires actual. Y estoy loco con esa producción porque es la primera vez que puedo grabar, después de 30 años que hace que grabo, un compact o un disco como yo quiero. ¿Un pedacito de la canción, si es tan amable? ¿De cuál? Garganta con... ¿Hacía capela? ¿Sin anestesia? Sin anestesia. Qué lindo, porque la hora es buena sobre todo para cantar esto. Ya ves, el día no amanece, polaco, goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz... Lauta garganta con... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!